Bueno, bueno chicos, chicas, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a Pokémon Let's Go Weeby Soy Tony Balbone y aquí os traigo el primer episodio de lo que puede convertirse en una de las nuevas series del canal Todo dependerá única y exclusivamente de vosotros, de vuestro apoyo y de vuestros comentarios Así que si os gustaría que trajera serie del juego, podéis apoyar dejando vuestro me gusta Podéis compartir con amiguetes o podéis decirme en los comentarios lo mucho que necesitáis en vuestras vidas Un Pokémon para ser felices y comer perdices Este vídeo lo veréis el sábado, si no me equivoco Con lo cual, si continúo la serie será lunes, martes o miércoles Y ya cuando grabe unos cuantos capítulos, de lunes a viernes a los horarios que encontraréis próximamente en la descripción del vídeo De acuerdo, importante, tener en cuenta que soy el tío más noob del mundo en el universo Pokémon Cuando era un niño me vio la serie de Pokémon y posteriormente el único juego al que jugué fue el Pokémon Snap De la Nintendo 64 en el que había que hacer fotos de Pokémon Con lo cual voy a ser muy noob Voy a necesitar vuestra ayuda, vuestros consejos Así que os animo a que me los dejéis en los comentarios De acuerdo, una vez dicho esto, tengo la versión de Pokémon de Eevee Os puse una encuesta en la comunidad de YouTube En un principio ganó Eevee y por eso me compré esta versión Luego, ¿qué pasó? Que acabó ganando Pikachu Pero por un montón de diferencia Con lo cual ya tenía el juego comprado de Eevee Así que no podemos hacer nada al respecto Tranquilos, porque a Pikachu podremos conseguirlo en el juego No hay ningún problema Una vez dicho esto Vamos a empezar ya chicos, que ya me estoy enrollando más que una persiana Por lo tanto, estoy jugando ahora mismo con el Joy-Con derecho, ¿vale? Y no se puede jugar con el mando Pro Es o con los Joy-Cons O si no, con el mando este que hay de la Poké Ball Que era aparte y no lo tengo, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar Y a disfrutar Vamos a elegir el perfil principal Que no sé por qué está puesto en el otro Y a disfrutar y a pasarlo bien y genial, ¿vale? A ver con qué nos encontramos Vamos Vale, primero elegimos el mando, como veis O con los Joy-Cons O con la pelotita esa Poco más En este caso tengo el Joy-Con derecho puesto Ahí está, me lo ha detectado Perfecto La verdad es que este juego no requiere mucho mando Es decir, uno para moverse Y los botones para elegir los menús que queremos Y ya está Confirmamos Tengo la correa puesta Bien sujeta para que no se rompa mi televisión OLED Y a ver con qué nos encontramos Lo he dicho Paciencia conmigo Que soy muy noob en el mundo Pokémon, ¿eh? Qué mona es, ¿eh? Bueno, si se viera así el juego sería flipante Va a ser que no, obviamente Es súper mona, tío Es súper kawaii, ¿eh? No me digáis que no ¿En qué idioma quieres jugar? Bueno, soy español Así que lo voy a jugar en chino Obviamente en español, ¿vale? Empezar a jugar ¡Hombre! ¡Hombre! Me encanta que los subtítulos sean tan grandes De verdad, eso me encanta De los juegos de Nintendo Se lee perfectamente ¡Oh! 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 ¡Qué grande! De acuerdo de él De cuando vi la serie El patito Cuéntame algo de ti Pues no sé, soy youtuber, ¿cómo eres? Vamos a ver, somos blanquitos Ojos azules O un poquito más morenos O por lo contrario, también podríamos elegir una chica Yo en mi caso voy a elegir un chico Y voy a elegir el primero, ¿por qué? Porque tiene el pelo castaño, ojos castaños Y es el que más se parece a mí cuando era joven, más o menos Allá vamos No quiero llamarte tú todo el rato Qué gracioso Pues básicamente de nombre, chicos, le voy a poner Tony, ¿vale? Sin más complicaciones Le vamos a poner Tony Tan contentos Y ala, a otra cosa Mariposa Vale Pues venga Te llamas Tony, ¿eh? Y si le pongo me llamo E, me diría ¿Te llamas E, E? No, no lo sé Vamos a ver ¿Y ese quién es? ¡Ah! Es mi vecino Mi amigo vecino Bueno, vamos a ver ¿Cómo lo llamo, chicos? ¿Cómo lo llamo? Había pensado llamarlo Pepito Por ejemplo O Peter No, Pepito, venga Pepito Vamos a llamarlo Pepito Que es más español Imagino que esto no se podrá cambiar, ¿no? Pero bueno, es lo que hay Pepito Va a ser Pepito De aquí a final de la partida Al que no le guste, lo siento Está un poco olvidadizo ya, ¿eh? Estoy a punto de emprender un viaje inolvidable Todos juntos Abrocharos el cinturón Y prepararos para vivir una aventura maravillosa Vamos allá Esto sí que ya son los gráficos del juego Se nota ¿Puedo moverme ya? Sí, vale Perfecto ¿Y qué hacemos? Vamos a ver Tenemos aquí una tele maravillosa Una cama ¿Logra algo por aquí de provecho? Supongo ¿No, no? Libros He recibido un correo de Pepito Vale ¡Oh, peluche de... ¡Uy, cómo mola! ¿Somos fans de Ibi ya o qué? Antes de tenerlo Poco más por aquí Nueva habitación chula Tiene aquí el compañero, ¿no? Y un mapamundi Pues muchos, amigo mío Muchos Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos Pepito Espero que nos sigas en pijama Qué listo Buenas No, estaba haciendo gimnasia, chaval ¿Tú qué te crees? Si pasan muy rápido los subtítulos Decídmelo Intentaré pasarlos más lentos Pero creo que se lee muy rápido De una vistazo se lee todo perfectamente Vale, me esperan en el laboratorio del profesor Pues venga Vamos para allá Y a ver si nos dan a nuestro querido Pokémon ya La casa es un poco pequeña, ¿no? Están poniendo una película a tren en la que En la que cuatro chicos caminan por las vías del tren Esa película me suena ¿No será la de Stand By Me? ¿La de Quédate conmigo? ¿Pasará la novela de Stephen King? No creo, ¿no? Podría ser, ¿eh? Podría ser, ojo Y esta será nuestra madre, supongo Sí, pues... Oh, por cierto ¿Puedo tomarme un cafecito, un colacao o algo? No La casa es pequeña Tiene una habitación arriba Y aquí la habitación de abajo, ¿no? ¿Dónde duerme nuestra madre? ¿En la escalera? No sé Los gráficos son bastante minimalistas Te doy que decirlo Pero son muy monos y entrañables, ¿eh? No podemos obviarlo Mira que Tienen cara de ser felices todos Esto era... ¿El cartel del pueblo? Pueblo Paleta Mi pregunta es ¿Cómo se llama la gente que vive en Pueblo Paleta? ¿Paletas? ¿Paletos? ¿Paletenses? ¿Cuál es el gentilicio? Me gustaría saberlo Si lo sabéis, decímoslo en los comentarios, por favor Bueno, algo más por aquí No, no supongo ¡Ey! ¿Este era el profesor? ¿Eran BG's estos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, señor? ¿Cómo va esa memoria? No me extraña ¿Y eso? ¡Ey! ¿Pero cómo? Tengo que luchar, pero si no tengo Pokémons Vale, me van a enseñar a capturar Pokémons Genial A ver, tengo el micro aquí cerca Yo sé que capturando Pokémons Si tengo que lanzar la Pokéball Le voy a dar más de un golpe Así que disculpadme, ¿vale? Lo aparto un poquito Sujeta al Joico verticalmente Y después apunta directamente a la Pokéball A la Pokéball de la pantalla, obviamente Vale A continuación selecciona y apunta a Vale Asegúrate de no lanzar el mando contra la tele Gracias por el consejo Muy amable Sí, señor Donde pongo el ojo pongo la Pokéball Soy el Guillermo Tell de las Pokéballs Amigos míos Ahí estamos Imagino que esto nos lo han puesto a huevo Nos lo han puesto prácticamente automático Para que lo consigamos fácil, ¿no? Ya veremos cómo resulta el resto de los Pokémon Ponle un mote a Eevee ¿Un mote? ¡Ey! ¡Hasta luego! Y esto es el laboratorio, supongo Pepito Creo que le queda perfecto el nombre de Pepito a este chico Y decídmelo en los comentarios ¿Qué le hubierais puesto vosotros de nombre? Darme consejos Pero Pepito yo creo que es genial Pepito o Peter Como es nuestro amigo y vecino Pues vale Ahí está, vale Eevee Perfecto Sí, la verdad es que parece que tiene Vamos, más nervio Que yo que sé Vale, pues Movámonos un poquito Tengo acostumbrado un poquito al control Porque todavía no he usado mucho los Joy-Cons Estoy jugando bastante con el mando pro Aunque en este juego No se puede Por lo que veo Ya me lo imaginaba Que no se podría Ya que hay que hacerlo Bueno Aunque tiene Tiene giroscopio y todo Pero bueno Es súper mono, tío Es que es La mar de adorable Y de kawai Es que es demasiado mono, tío Quiero un Eevee en mi vida Gracias Ya tenemos nuestro primer Pokémon oficialmente Creo que tengo el mote perfecto, chicos Creo que tengo el mote perfecto El mote para mí perfecto sería Ya me diréis en los comentarios Porque esto sí que he leído Que se puede cambiar después, ¿vale? Pero El mote para mí Que le vamos a poner es Kawai Era con Era así, ¿no? Kawai Vale, bueno Si no lo puedo cambiar después Darme consejos Y luego a lo mejor se lo cambio Si veo que un comentario Tiene muchos, muchos likes Con un nombre chulo Pues me lo planteo Y lo cambio, ¿vale? Os invito a que dejéis ahí Vuestras sugerencias Kawai Se ha unido al equipo Jaja Como mola ¿Veis? Era obtenido un Pikachu Si hubiéramos tenido La versión de Pikachu Nosotros Ahí le hubiera tocado un Eevee Evidentemente Tranquilos Porque podremos conseguir Montones de Pokémon En las próximas horas En las próximas horas De juego, obviamente Vale, pues ya puedo moverme ¿Y ahora qué? ¿Ya puedo darme un piro vampiro Y esta o qué? Creo que por aquí Poco más vamos a poder hacer, ¿eh? Una cosa más Llevad esto con vosotros En vuestro viaje Se la toma con calma Aquí el compañero La Pokédex Esta, como se llame, ¿no? Pokédex Sí, obviamente Hasta ahí llego Vamos a ver Uno para cada uno Así no nos peleamos Hay que atraparlos Vale Me da a mí que vamos a ser Grandes rivales de Pepito A lo largo del juego Ya lo veréis Ya lo veréis Tendremos que enfrentarnos Somos compañeros Somos amigos En algún momento Habrá que luchar contra él Hay que hablar con la gente Porque yo creo que nos pueden dar pistas Que nos sirvan Incluso algunos objetos Y habilidades Según he leído He leído muy poquito del juego, ¿vale? Por eso también Me gustaría que Los que lo conocéis un poquito Me deis vuestras sugerencias Y vuestros consejos, ¿sabes? Como siempre en los comentarios Todos son bienvenidos Y paciencia Repito Paciencia, por favor Porque soy un poquito noob Y... Soy muy noob Y obviamente Nace enseñado Si nota que eres mi hijo Pues vale Se llama Kawai Hola, Kawai ¿Cuántos años se supone Que tiene el chaval El protagonista? Tendrá 13 años Como mucho, ¿no? Y se va por ahí A recorrer el mundo ya Vale, tenemos un mapa Por cierto En el juego El juego Cuando abres la caja Por la parte de adentro Trae un mapa Yo ese mapa Lo tengo ahora aquí Delante de mí Porque he quitado el papelito Y cuando juegue Tendré el mapa Delante de mí Por si sirve de algo Pues podremos Organizarlos un poquito mejor A ver, ¿podemos hablar Con este señor? Claro Yo es que yo no uso Teléfonos móvil casi Bueno, tengo teléfono móvil Obviamente para que me llamen Y mandar mensajes y tal Pero no lo uso Para nada Absolutamente Y si tuviera Pues podría Si pillo pokémons Con la aplicación Pues podría pasarlos aquí Y todo ese rollo Según tengo entendido Pero bueno Entonces Una vez dicho esto Ya podemos Creo que Salir de lugar La verdad es que El pueblo es muy pequeño Hay dos casas Una es la nuestra La otra será de Pepito Y el centro pokémon ¿Y dónde vive el resto de la gente? No me lo preguntéis Porque no tengo ni idea Eso es un Pidgey de esos ¿No? La evolución es Pidgeotto Puede ser No lo sé Es que me suena Pidgeotto Y Pidgey Vamos a ver cómo combatimos Ah, no es combatir Es capturar directamente ¿Y cuánto vamos a combatir? Entonces Cuando encontremos otros Entrenadores A ver si lo hago bien Apuntar ¡Señor! ¡Sí, señor! Primero le damos apuntar Y después Apuntamos con el Joy-Con Va muy bien Tiene una precisión Que flipas Me sorprende Me sorprende Para no tener barra sensora Ni nada Como tenía la Wii U Va súper bien Me gusta Así que Los pokémon Obtienen experiencia Todos los que tengamos Si capturamos más Es curioso Que obtengan experiencia Sin luchar Me parece curioso Yo pensé que tendría que luchar Contra ellos Rollo Final Fantasy Esto supongo que será más adelante Tranquilos Paciencia Vamos a seguir avanzando Un poquito más Y... Y... Hay un poké Esos tipo plantas Será, ¿no? Supongo que Hay más Pidgeys de esos Por ahí Ciudad Verde Pues ahora hay que irse A Ciudad Verde Según tengo entendido No hay otro camino, ¿no? Es lineal en esta parte Vamos a pillar esto A intentar pillarlo Vale Digo Vale, pues le doy a apuntar primero Y ahora... ¡Ey! ¡No! Vale Ahora... Ahora no ha sido perfecto Creo que si lo lanzamos justo Cuando coincidan las dos esferas Y nos lo dan perfecto Que habéis visto antes que lo he hecho Esto es un poquito de práctica Obviamente acabo de empezar a jugar No queréis que sea aquí El mejor entrenador del mundo De la historia En los primeros minutos Paciencia Bueno, pues ya tenemos otro más Habrá un límite de pokémons Que podremos llevar encima Supongo, ¿no? No podremos llevar ahí A toda la colección de pokémons Que... He subido de nivel No me digas Qué bien Ataque rápido A ver si... No sé si estoy haciendo algo mal A la hora de luchar O qué O solo se puede luchar con algunos O con entrenadores Lo desconozco Vamos a seguir jugando un poquito más Obviamente Y vamos a ver ¿Podemos hablar con este chavalín? Vale, pues sí Hay desniveles, obviamente Veis que hay zonas En las que están un poquito más elevadas Y otro más Otro más Ven aquí, ven aquí ¡Eres mío! ¿Se podrán vender los pokémons O algo o qué? Ratatá Estaba pensando ahora en Ratatouille ¡Ey! Lo he clavado, eh, chicos Es bastante fácil, eh Por lo menos estos pokémons Yo creo que serán de muy bajo nivel Porque están en la primera zona Obviamente luego habrá pokémons Que serán mucho más chungos O a los que no podremos Capturar directamente Habrá que debilitarlos O lanzarles algún objeto O algo así, ¿no? Pero bueno Poco a poco iremos aprendiendo Roma no se construye en un día Como se suele decir Así que paciencia, amigos míos Luego tengo entendido Que también se le puede poner ropa Se le puede cambiar la ropa Nuestra ropa La del pokémon El peinado de los pokémons También se puede cambiar Por lo menos el del prota El de Ivy En este caso Vale ¿Qué tal? Echamos un vistazo por aquí A ver si encontramos algo Vale, pues... ¿Qué pasa ahí? ¿Veis? Los pokémons Si no vamos a por ellos En principio No nos atacan Un momentito Porque ha visto algo aquí Ivy Una valla ¿Esto para qué es? Supongo que será para Curar la vida O algo, ¿no? O para, no sé Para capturar pokémons especiales O algo No tengo ni idea Claro que sí, chavalín Eso está hecho No te preocupes Tú traes tu pokémon Y será un placer Darle una paliza Y quitártelo Ciudad Verde Hemos llegado rápido A Ciudad Verde Por cierto ¿Puedo abrir el menú? Podemos guardar la partida directamente Aquí podemos ver los pokémons La bolsa La Pokélet Bolsa Me ha dado antes el mapa El mapa Quiero ver el mapa Vale, ¿Veis? Ahora mismo tengo el mapa de papel Aquí en mi mano Y aquí, obviamente Según vayamos avanzando Iremos descubriendo todo Supongo No es que sea exageradamente grande El territorio Pero nos va a llevar Unas cuantas horas Explorarlo todo Obviamente Y bueno Pues una vez hecho esto Vamos a seguir jugando Un poquito más Obviamente A ver, salimos ¿Qué tenemos aquí? Vale Entonces ¿Ahora qué hacemos? ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira! ¡Mira quién hay ahí! ¡El Team Rocket! ¿Quién estás? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué recuerdos! De la serie hablo, ¿eh? ¡Hola, tío! ¡Y miau! ¡Hola! ¡Qué bueno! Ahora digo en serio, tío No esperaba para nada Encontrarme con ellos No se puede pasar Bueno, obviamente Supongo que ese camino Llevará a otra zona, ¿no? Con lo cual Vamos a ver ¿Qué podemos encontrar Por aquí antes? Ya os digo Aquí no nos dicen Por ejemplo Vete a este punto Vete al otro Supongo Es que no entiendo Hay que ir avanzando Imagino que iremos Sabiendo lo que hay que hacer Según vayamos ¿En serio? ¿Es gratuito? ¿Es como la seguridad social? ¿Es gratis? ¡Qué grande, ¿no? Vale Pues a ver Un segundito Quiero hablar con toda la gente Que hay por aquí Hablemos Esta no es como la chica Que yo recuerdo Que había en los otros Pokémon De la serie Si no recuerdo mal No era así Pero Vale, bueno Luego nos pasamos Vamos a seguir explorando Un poco el pueblo Que tampoco es que sea muy grande Pero en un momentito Le damos un vistazo rápido ¿Vale? Pues sí, dímela Claro que sí El saber no copa lugar Pues gracias Muy amable Oye, por tu información Espera, ¿qué ha dicho? Paletense, chicos Paletense Ya sabemos cómo se llama la gente De pueblo Paleta Paletense Que de hecho os lo he dicho O Paleta o Paleto o Paletense Es que no había más No había más Vale Oye, ¿vienes del pueblo...? Sí, claro Sí, lo conozco Es un buen amigo mío Es que pasa Que aquí no hay agencias de reparto ¿O qué? Vale, mil gracias Saludos al profesor de mi parte ¿Quieres ir directamente al...? Bueno, pues sí Si hay viaje rápido Vamos, ¿no? Así nos ahorramos el camino Otra vez entero Que tampoco es que sea muy lejos Pero oye ¿Qué pasa, profe? Tengo algo para ti No va bien No me quejo Qué mono es, en serio, tío Es que es increíble Es súper, súper adorable Y Pikachu igual Es igual de adorable O no Quizás un poco Eevee ¿Quién os gusta más? ¿Quién os parece más adorable? Independientemente de quién os guste más ¿Quién os parece más adorable? ¿Pikachu o Eevee? Vale, que Pikachu está más de moda Siempre ha sido el más conocido Y ahora con la peli Detective Pikachu Pues la gente lo va a querer Pero hay que ser objetivo Decírmelo en los comentarios Por favor Todavía no he hecho ni un solo combate Y me dice que soy un entrenador Con mucho talento Como Pedro, por su casa No he conseguido una de estas antes Que te veo venir No te la zampes Dice Ah, claro Pues aquellos Aquellos Pokémon Que nos cuesten más de capturar Ya sabemos Ya sabía yo que tenía que tener Alguna utilidad parecida Ya me lo imaginaba Os podéis centrar en capturar En capturar muchos Pokémon O bien En entrenar a vuestros favoritos Yo prefiero Capturar los que más nos gusten Y centrarnos en ellos Me gustaría pillar a Pikachu A Burbasur A Charmander Los típicos, ¿no? Vale ¿Me puedo ir ya entonces? Espera Vale Me parece perfecto Chicos Aquí viene por fin Nuestro primer combate Se ha hecho de rogar Pero aquí llega El entrenador Pepito Te desafía Por cierto El laboratorio No parecía tan grande Antes, ¿no? Te elijo a ti Kawaii Luchar Pokémon Bolsa Luchar Imagino que podemos elegir Otros Pokémon Placaje Látigo Gruñido Placaje Venga Impact Trueno Madre mía He quitado media vida De golpe En serio Pues ya sabemos Lo que vamos a elegir Ya probaré el otro después Pero vamos a elegir Placaje otra vez Porque creo que con esto Lo rematamos Lo siento Pica, pica Ahora me toca a mí Pobre Pikachu Lo siento 31 puntos de experiencia Atención Hemos subido de nivel Otra vez Nivel 7 ya No está mal Ay, nos suben todas las El ataque y la defensa Mira que bien Me gusta, me gusta esto Es que es como un RPG Es como un RPG Vamos, de toda la vida Ay, los otros Pokémon También aprenden habilidades Según tú ganas con uno Es muy interesante Porque lo normal sería Que solo ganar habilidades El Pokémon que has usado Para ganar el combate Pero me gusta que Los otros también aprendan cosas Según Los demás van Venciendo Y encima He ganado dinero Pues que bien Habilidad y dinero Seguro que nos volveremos a enfrentar En un futuro de eso No os quepa duda Ya podemos irnos Bueno chicos Pues yo creo que con esto Podemos ir dejando por aquí Este primer episodio Creo que es un momento inmejorable Así que ya me diréis En los comentarios Que os ha parecido Si os ha gustado el juego Si queréis que continúe la serie Por favor recordad Muy importante Dejar vuestro me gusta Comentar Compartir el vídeo Si lo deseáis Con amigos A los que le pueda interesar Activar la campanita Preguntas Dudas Sugerencias Como siempre Que no os de vergüenza Os invito A que dejéis Vuestro mensaje Siempre es un placer enorme Leeros y responderos Y recordar Si continuamos la serie Si va bien Y hay mucha suerte A lo mejor a partir de lunes Si no Martes o miércoles Un poquito de paciencia Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós